Cuando yo me muera no quiero que llore, hagan una fiesta a vistas de colores que se sirva vino y que suene mil notas y que todos canten rancheras y jotas. Cuando yo me muera que suelten palomas para que sus alas se lleven mi alma que pidan permiso en la iglesia en mi pueblo para que repiten por mí las campanas. Y si muera lejos, el amor me quiero a ver una tarda que venga enseguida para que merece como despedida antes de beber con la tierra encima. Cuando yo me muera quiero que no me pongan las mejores ropas para entrar en el cielo. Quiero estar de blanco de pieza a cabeza y que no me falte la paja y pañuelos. Cuando yo me muera quiero que me pongan en un recorrido que escriban a mano aquí hace el cuerpo de un hombre sincero que vive orgulloso de ser tabarrón. Y si muera lejos, el amor me quiero a ver una tarda que venga enseguida para que merece como despedida antes de beber con la tierra encima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!